www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Es verdad que esto no es el paraíso, pero uno resuelve y sigue vivo. Yo me quedé y afronté las cosas. Y lo que sí hice fue decirme a mí mismo, por lo menos voy a vivir. Y voy a vivir bien. ¿Ustedes saben lo que dice este berraco? Que viene a quedarse. ¡Gracias!